La directora departamental de educación de Lloro se hizo presente a la ciudad de Blanchito para reunirse con los maestros y conocer la problemática de cada uno de los centros educativos, además notificarle que el año lectivo 2013 finaliza el próximo 30 de noviembre. Pues más que todo es una visita de cortesía, es un conversatorio con los directores de todos los centros del nivel medio para hacerles ver las últimas circulares para lo de finalización del año lectivo 2013. Las fechas en donde están basadas en el comunicado que giró el señor ministro de educación, el doctor Marlon Escoto, en donde se instruye de que ningún centro educativo está autorizado para clausurar labores antes del 30 de noviembre. Entonces se les ha traído a ellos la calendarización en la cual deben de basarse para cumplir con lo que ordenan las autoridades superiores. Así mismo estamos aprovechando para tratar el tema de las reubicaciones docentes en el nivel medio, en donde pues estamos, verdad, buscándole posibles soluciones. Estamos también viendo a ver si gestionamos la venida de una comisión de la sugerencia de recursos humanos, pues para que vengan a dar mejores indicaciones para que ellos puedan actuar de una mejor manera. Y también pues para no perjudicar a los docentes que tienen su permanencia. Bueno, pues en los casos que no ha sido por problemas de jornada plena nueva, yo les he dicho que si se les ha dado el debido seguimiento, pues estos docentes estarían para pago. Y que hay un compromiso de que se les va a pagar la complementaria antes de finalizar el año lectivo. Ahora, si es por problemas de casos que no proceden y que los directores no han retirado a los docentes, pues ya ahí eso escapa de mis posibilidades. Todos los casos que han sido llevados a la dirección departamental y que ha sido por problemas, tal vez errores en un número o en la falta de algún requisito, se le ha ido dando solución. Y estamos confiando de que sean pocos, porque en la medida que se llevaron las inquietudes, se le fue dando solución. Otro de los problemas que plantearon los directores es la falta de maestros, debido a las jubilaciones que se hicieron en el 2013. Pues bien, al igual que el año pasado, las jubilaciones que salieron a partir del mes de septiembre no se mandaron a cubrir. Esto es para lograr un ahorro en el presupuesto del sistema educativo, de la Secretaría de Educación. Este año igual, recibimos instrucciones que las jubilaciones que fueran a partir del mes de septiembre no se iban a cubrir, sino que hasta el otro año. Y considerando que en Olanchito, es uno de los municipios donde tenemos bastante afluencia de docentes, pues se instruyó a los directores de esos centros educativos que buscaran alternativas para que pudieran cubrir y que estos jóvenes y niños terminen su año lectivo sin ningún problema. Tienen que buscar alternativas porque sí hay personal que sobra en los centros educativos. Ellos están obligados, la mayoría de los directores y sus directores no tienen grado y pueden cubrir perfectamente estos días que hacen falta. Todos tenemos que unirnos y buscar ahorrar en el presupuesto para no ir entrando en déficit, como siempre. Entonces, es una forma de que podamos ahorrar estos últimos tres meses, de dejar, imagínense cuánto se ahorra el Estado, no mandando a cubrir estas últimas jubilaciones. Y el otro año, pues a principio del año, se hacen los nombramientos ya una vez que tengamos las instrucciones y que se dé el acuerdo o las personas que reúnen los requisitos y que esté el acuerdo, el concurso vigente perfectamente pueden optar. Además, los directores de los centros educativos conocieron sobre los feriados del mes de octubre y sobre las graduaciones que se estarán desarrollando en cada uno de los centros educativos de la zona. El feriado del 3 de octubre se pasó para el día 11, ¿verdad? Aprovechando el 11, fecha 11, que es viernes, aprovechando también para apoyar a la selección nacional. El 12, pues queda tal y como está, que cae día sábado y el 21, ¿verdad? No se mueve. Ahora, los empleados de servicio civil que trabajan en las instituciones tienen que sujetarse a lo que dice la secretaría porque no pueden ellos venir a su feriado cuando ellos digan y que el colegio esté cerrado. Entonces, tiene que ser uniforme, ¿verdad? Para que no haya ningún tipo de problema. Se ha tenido en cuenta la situación económica del país, la situación económica precaria de los padres de familia. Entonces, este año el trabajo educativo social, pues fue la alfabetización, en donde los gastos fueron menos y se canceló por completo los proyectos. El proyecto famoso es este grado que todos los niños y niñas lo dejaban, pues este año está cancelado. No hay proyecto, ¿verdad? Y también está prohibido el pago para gastos de graduación. La graduación tiene que ser un acto sencillo y solemne, con su uniforme, sin que el padre de familia vaya a incurrir en ningún tipo de gasto. Eso está prohibido, obligar al padre. Ahora, si el padre quiere hacer su propia fiesta y su propia pompa, pues ya es a la disposición de ellos y deberán de firmar en un acta de que ellos, por su propia cuenta, quieren hacer eso. Con la cámara de José Núñez, Mario Cano, Noticias Canal 32. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!